Bueno y seguimos, seguimos con los segundos invitados de la noche Ellos son muy queridos por todos Residentes de la discoteca Masía, para todos vosotros Ellos son hermanos Hermanos Capilla Buenas, buenas noches a esa peña A partir de ahora ya lo sabes Estos sonidos hermanos Capilla ном amor De afternoon De masse, de Bever De governing No, 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 no And put your hands up Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que usted y solo usted vea su derecha. Si usted es de presión, no importa qué número marque, 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 no importa qué número nada conseguirá, esa no es una lamentable situación. Jódase y cuelgue. 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 Música. Música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Linha Rojo 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 La Linha Rojo